El fútbol americano colegial tiene su salón de la fama, es este, vamos a recorrerlo, es una instalación verdaderamente grande, un verdadero salón de la fama independiente, donde pues obviamente dan reconocimiento a los grandes atletas universitarios. Al momento hace el registro de esta gigantesca pared de cascos, quien viene de una universidad de picas y ya sale tu casco, por ejemplo, ahí está la universidad de Clemson, por acá se está abajo. El trofeo de Clemson, el trofeo de Utah, y aquí vamos viendo los cascos de todas las divisiones de Georgia. El trofeo del MacArthur Bowl, que se sigue disputando, el último campeón fue la Universidad de Alabama en 2020, bellísimo, bellísimo trofeo. Que inició, aquí está el primero, en 1959, aquí estoy grabando, estoy grabando. Sobre la generación del 2006 están bien conocidos como Jerry Rice, Emmett Smith, Charlie Ward, Emmett Smith, que se llama la Universidad de Florida, los coaches Bobby Bowden. Así, cada año, los que son entronizados al Estalón de la Fama, es el año 2002. Dan Marino está por ahí. O sea, Pittsburgh. Este es el actual, el que le entregan al campeón. Muy bonito, bastante grande. Y en esta pared están, pues honrados todos los campeones de la NCAA, junto con la serie de trofeos, por ejemplo, para los jugadores, los del coach del año. Y lo que era antes del trofeo, que era de esta manera, estos son de la división 1, de la división 2, de la división 3, el coach's trophy. Es lo que se entrega, ¿no? Y estos son los de los tazones, por ejemplo, este es el del tazón del Durazno. El de atrás es el del Cotton Bowl, gigantesco. El del Sugar Bowl. Ese es el del Orange Bowl, claro, con aranjas. El del Rose Bowl. El del Fiesta Bowl. Ahí me gusta ese, eh. Me gusta el del Cotton Bowl, está... Está chido. Y también está padre el de la razón del Durazno. You start to feel like cry on, and it's, holy cow, this is one of the coolest things I've ever done. First time I ran out of the field, it was surreal. There's this scene of colors that were all around you. It was almost like I wanted to do a cartoon, and I was very loud. We want it to be loud as could be. We want the band playing, being a crowd involved. It's such a great feeling to have those people, to have your family. It's like a family. Without my scholarship, I wouldn't have gone to college. Nobody in my family had ever gone to college. But when I get my opportunity, hey, nobody's going to take it away from me. Los Divertidos Los Divertidos Los Divertidos Los Divertidos las tradiciones, la comida que hay en los estadios, lo que hay, los tailgates que son los previos y como pues las indumentarias de los porristos, el caballo nebraska y las bandas y hasta el escritorio de ESPN como están transmitiendo siempre el game day. A mí este aparatito me encanta porque es como viajar a través del tiempo y de los estadios, el famoso Zeppelin, vean todo como si fuera el Zeppelin del estadio de la Universidad de Alabama y así puedes elegir cualquier estadio, vamos a ponernos el de la M, Universidad de Missouri, pero bueno, entonces es como van en el globo para las tomas aéreas, antes de que existieran drones, pues así eran las tomas de televisión con esto, ¿no? Vamos a la Universidad de Texas, Texas Allian, puse más bien, a ver qué más hay en Texas, Texas Christian University también, pues sí, sí vale la pena, vale mucho la pena este tipo de recintos donde honran a sus deportes, a sus deportistas y le dan el reconocimiento, vale la pena, el costo es de 20 dólares, así que tampoco es tan excesivamente caro para todo lo que hay, tanto las dinámicas, todo lo que tiene este Hall of Fame del College de Fútbol de Estados Unidos.